Conocer la programación del día en Megacable Digital es muy sencillo. Tan solo presiona la tecla Guide de tu control remoto. Y mientras te desplazas con la ayuda de las flechas, podrás accesar a la parrilla de todos nuestros canales. Desde ahora será mucho más fácil conocer por anticipado la programación de todos nuestros canales, con una breve reseña de cada evento y su clasificación. Y todo esto sin dejar de ver la tele. Descubre la experiencia interactiva de Megacable Digital.